11 y 16 minutos de la mañana, bienvenidos de nuevo a primera edición. Hablábamos hace un rato del fin del estado de alarma y de las consecuencias que nos traerán. Bueno, muchas ya las hemos empezado a ver, las de esta pandemia y que se quedarán durante bastante tiempo. Algunas son positivas y otras pensamos que no y que nos pueden complicar un poco la cosa. Vamos a analizarlo con Buenaventura del Charco. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Pues nada, bien, no nos podemos quejar. Ya contentos un poco con que acabe todo este asunto, ¿no? Bueno, a ver, porque hay muchas dudas en el horizonte, no sabemos tampoco cómo se va a desarrollar, pero bueno, a priori es una noticia positiva, ¿no? Es un poco de luz que se va viendo. Sí, parece que poco a poco empezamos a ver el final del túnel, como dices. Bueno, hoy vamos a hablar de aquello que se nos va a quedar, ¿no? Que vamos a ir interiorizando con motivo de todo lo que hemos sufrido todos estos meses y ya prácticamente vamos para dos años, ¿no? ¿Qué se nos va a quedar en nuestro cerebro? Bueno, desde luego hay varias cosas, ¿no? Una de ellas es que esa sensación que teníamos de invulnerabilidad y de que el mundo era un lugar seguro y de que estábamos en calma, eso parece que en cierto modo se ha quebrado, ¿no? De pronto nos hemos dado cuenta de que ni la ciencia tiene una respuesta tan rápida para todo, ni los gobiernos saben coordinar también todo tipo de situaciones y que, bueno, y que la madre naturaleza sigue teniendo una fuerza terrible y de pronto parece algo como una pandemia y nos da un baño de humildad bastante seria a todos, ¿no? Y luego también es verdad que, claro, que hay cosas que han cambiado de manera irrevocable a nivel de nuestros hábitos y a nivel de cómo implementamos determinado tipo de cosas, ¿no? En el sentido de, pues por ejemplo, Rubí hablaba hoy a hablar a un epidemiólogo que decía que quizá era el fin de los saludos incluso en las culturas mediterráneas con los abrazos o los besos o tal, porque la gente ya se ha quedado como con... Sí, es que al principio hacíamos como el gesto, ¿no? Ya directamente ni lo intentamos. Sí, sí, totalmente. Y luego cosas, pues eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, cosas también que han avanzado o hecho que vayan más rápido procesos que estaban, ¿no? Por ejemplo, pues todo el tema de las videollamadas o de, por ejemplo, yo que soy profesor universitario, pues es verdad que ya había, desde hacía un tiempo, que había mucho tema de formación online, pero claro, con todo esto, hasta las universidades presenciales nos hemos tenido que adaptar y empezar a hacerlo de otra manera. Y ya se empezaba a hablar de que ya era un punto de no retorno. Pero hay una gran diferencia, ¿eh? Entre ofrecer determinadas clases online y que al final todo se convierta en digital. Claro, bueno, la verdad es que hay un debate, ¿no? El otro día lo hablaba con algunos compañeros y, bueno, es verdad que aparentemente tiene una parte buena, que es que ahora todo es como mucho más accesible, pues tú puedes hacer un curso de la Universidad de Stanford sin tener que ir a Stanford. Sí, es fenomenal. Pero también es verdad que hay una parte en la que yo creo que se pierde mucho, porque al final los seres humanos somos animales sociales y creo que lo que te transmite estar delante de una persona nunca te lo va a transmitir una pantalla, ¿no? Hay un elemento que en España no ha tenido muy buena fama, no sabemos por qué, y era el teletrabajo. Eran pocas las personas que lo venían desempeñando, a diferencia de los países europeos, que era prácticamente una norma, ¿no? Lo hemos tenido que utilizar, en algunos casos ha ido bien, pero claro, también tiene consecuencias negativas, que si se quedan ahí... Bueno, el problema también quizás ha sido que ha sido una implementación muy rápida, ¿no? Porque todo esto, eso, ha forzado los tiempos y de pronto hemos tenido que poner toda la carne en el asador de determinado tipo de cosas sin que hubiera ni siquiera un plan de cómo hacerlo. Pero yo sí que es verdad que creo que, a pesar de que se habla de las ventajas que tiene, o por ejemplo, el otro día un paciente que él trabaja en un banco en Londres, pues me dijo que estaba muy contento porque llevó un año en España, ¿no? Y entonces, o sea, y le estaba permitido, y que parecía que eso ya se estaba flexibilizando, es decir, que las empresas no iban a ser tan reticentes a tener empleados en otros sitios y tal. Claro, pero todo el mundo no se va a poder venir aquí a Marbella a disfrutar con este sol, la mayoría se va a quedar en su casa, encerrado y trabajando. Exacto, es lo que yo creo que sí que nos están vendiendo mucho esa parte, pero que tiene otro lado más oscuro que no se está hablando. Uno es que eso, que estás en casa y que las personas necesitamos contacto humano. Y parece que no, pero aunque vayas a trabajar, pero esa pausa para tomarte un café, ese chiste por la mañana con el compañero, quitar eso, a mí me parece que sí que es algo que va muy en contra de la naturaleza del ser humano, porque somos un animal de manaba. Es decir, los seres humanos estamos hechos de una manera en la que necesitamos el contacto y la interacción con otras personas, más allá de enviarnos correos electrónicos. Claro, esto lo estamos hablando en el día a día, pero ya para ligar... Bueno, claro, el tema es que esto se está implementando en todo, y claro, también es verdad, que todo eso lleva mucho más a una sensación de superficialidad o de no profundizar en determinado tipo de cosas, porque además pierdes un montón de matices, ¿no? Una conversación del lenguaje no verbal del otro, de la entonación, de si te está diciendo algo en doble sentido o no. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia de que es mucho más fácil que haya un malentendido en una conversación de WhatsApp o en un correo que con alguien que estás hablando en persona. Sí, pero también se da mucho el miedo al rechazo. Lo personal, ¿no? Es más fácil, una aplicación, tienes un listado de personas a las que dices sí, no... Bueno, claro, al final también hay... Se ha cosificado un poco. Claro, tiende a una cierta cosificación de la persona, ya que lo veamos todo mucho más como una experiencia de consumo. También porque no hay consecuencias, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque si... Antes, como conocíamos, iba a decir la manera tradicional, pero bueno, la normal, ¿no? La que conocíamos antes. Si a mí me presento una chica o un amigo mío y luego es verdad que con esa chica no me va bien, pero voy un poco a cuidar un mínimo las formas porque tenemos un amigo en común. No sé si me explico. Y eso hace que todos nos cortemos un poco más o seamos más elegantes. Porque, claro, al final si es una persona desconocida que he conocido por internet, pues puedo simplemente desaparecer sin ser muy consciente de la desazón que le va a generar a la otra persona. Pues de sentirse poco respetada o de preocuparse porque de pronto estabas hablando y ya no tiene ni siquiera una explicación de qué ha ocurrido. Entonces, bueno, pues todo eso, claro, lleva mucho más a una mentalidad de producto porque además eso, al final estas aplicaciones están diseñadas de una manera que son como un catálogo. Tú te metes y empiezan a salir personas. Que yo no creo que sea malo en sí. Es decir, hay gente que dice, es que yo no creo que... Sí, es una herramienta mala. Es una herramienta, pero sí que es verdad que sí que favorece un poco esa cosificación de la persona. Pero claro, cuando pase todo esto, bueno, o pase lo gordo, ¿en qué punto nos vamos a quedar? Decías que igual no vuelven los abrazos o, no sé, nos quedamos en un punto intermedio, quedaremos con menos gente de lo que veníamos haciéndolo. ¿Nos quedará un poco esa cosa? Bueno, yo la verdad que yo creo que dependerá mucho de la cultura. Es decir, yo creo que las culturas mediterráneas estamos construidas casi en torno a ese entorno social. A mí me cuesta mucho imaginar en Andalucía sin su caña y su bar y su tapica. Pero sí que parece que eso va a coexistir con esa otra realidad o que eso va a acelerar determinados procesos. Que a mí la verdad que me parecen un poco tristes, ¿no? Me acuerdo que el otro día hablaba con varios de los alumnos preguntándoles... Porque bueno, pues claro, yo también estoy de novato con todo esto de la teledocencia. Entonces les preguntaba mucho de, oye, qué he hecho mal, qué podría hacer de otra manera de cara a próximas clases y tal y cual. Y ya pues bueno, empezamos, se creó ahí un pequeño debate de cómo estaban viendo la experiencia. Y claro, un montón de chavales que se iban a Granada súper expectantes con la vida universitaria y al final están teniendo las clases por videollamada y apenas conocen a sus compañeros. Y la verdad que me dio una pena, me pareció tan triste. La experiencia, ¿no? De comenzar tu carrera, de conocer a gente todo novedoso, todo interesante, a estar encerrado en un piso y recibir encima las clases telemáticamente. Sí, sí, la verdad que a mí me pareció que... Por eso creo que lo que sí que pasará es que estos chicos tienen ahora como mucho más interiorizado eso. Por ejemplo, yo cuando hago algo de formación online, por ejemplo, el otro día que te comenté que estaba haciendo un curso y era un psiquiatra que me interesaba un montón, pero a mí me cuesta mantener la atención durante dos horas a un tío hablándome por una pantalla. Y en cambio yo veo que los chavales de ahora lo tienen muchísimo más normalizado porque se han creado con eso. Entonces, desde luego parece que hay cosas que están cambiando. La cuestión es si la tecnificación nos está deshumanizando, ¿no? Que yo creo que es el debate que a veces no se mete a la hora de evaluar si esto es bueno o malo. Se ven las ventajas económicas, se ven la aplicación práctica. Oye, que es verdad que la tiene, ¿no? Sí, la macroeconomía. Pero luego hay muchas personas que van a estar encerradas en casa compartiendo espacio, tanto con el trabajo como con la vida familiar, con los hijos, los animales, todo en un mismo espacio con lo que la higiene al final... Claro, o sea, también ocurre eso, ¿no? Higiene mental, me refiero. Que tenemos unas casas no pensadas para trabajar en ellas en la distribución del espacio. O sea, hoy en día hay quien tiene un despacho, no sé si me explico, ¿no? Es una cosa como muy decimonónica. O sea, pero sin embargo ahora, ¿qué es lo que pasa? Que también la mente asocia lugares a determinado tipo de estados, ¿no? Es decir, seguro que todo el mundo lo ha pasado, que se mete en la cama y no tenías especial sueño, pero te ves en la cama y de pronto bostezas, porque tu mente asocia la cama a dormir. Lo mismo que asocia el trabajo a una oficina, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que ahora no va a haber esa separación de espacio. Entonces me parece que va a ser mucho más difícil. Yo lo empiezo a ver en pacientes desconectar del trabajo cuando estás en casa. ¿Por qué? Porque no hay un espacio definido de aquí trabajo, aquí vivo, o porque también ahora, como estamos tan interconectados, también los horarios y los límites del trabajo se han relativizado. Entonces es muy fácil que no desconectes nunca porque te llega un correo por la noche, porque estás en casa cenando y te has dejado el ordenador encendido con una nota de algo que tienes que hacer al día siguiente, ya ves la nota, ya te pones a pensar. Entonces sí que creo que estamos haciendo una especie de gazpachillo donde estamos mezclando todo y tengo yo mis dudas serias de que eso vaya a ser bueno en términos psicológicos. Porque muchos dicen, bueno, puedo pasar más tiempo con mis hijos, con mi familia. Pero claro, una cosa es estar presente y otra realmente, pues, dedicarles un tiempo bueno y de calidad. Claro, sobre todo porque, bueno, porque al final es esto, ¿no? Es lo que estamos hablando de también, incluso no suelen estar con los niños, pero si yo estoy trabajando, mi hijo no puede estar haciendo ruido. Antes yo estaba en el trabajo, con lo cual mi hijo, pues, yo qué sé, podía montar allí la de San Quintín. Y bueno, mientras que las cosas no se fueran de madre, no era tan grave. Pero es verdad que lo hace todo mucho más complicado y que luego eso, al final, yo puedo estar con mi hijo, pero si a la vez estoy trabajando, en el fondo, qué atención real le voy a dar a ese niño. Y además también que muchas veces probablemente los enfados del trabajo o el estrés, es imposible que no lo acabe transmitiendo a la persona que tengo al lado, ¿no? Dices que ya se están empezando a notar los efectos. ¿Cuándo llegarán de una manera, pues, más dura? Pues, si te va a dar, yo creo que esos son quinielas que no puede prever nadie, ¿no? Lo que yo sí que creo es que también habrá que ver si parte de este estrés que tenemos ahora es porque todavía no estamos acostumbrados y conforme... Claro, es que una vez inmersos no nos damos cuenta, ¿no? Y cuando quizás ya todo mejore o nos encontremos un poco más adaptados, vengan esas consecuencias. Y haya cambios, ¿no? Por parte de la psicología del trabajo, que es la rama de la psicología que no se dedica tanto a la salud, sino a cómo funcionan recursos humanos y tal, sí que ahora se están haciendo muchas investigaciones y probablemente ellos irán viendo el feedback y probablemente el teletrabajo seguirá, pero cambiará mucho. Es decir, esta experiencia nos va a ir dando muchos datos de, pues, hay que tener unos horarios en los que se puede enviar email o no. O a lo mejor no es bueno que te lleguen notificaciones al móvil y que sea solo una plataforma que tú entras, pero no que te estén recordando. Es decir, todo esto se va a ver un poco cómo cambiarlo, pero sí que se está hablando mucho ya de crear modelos mixtos. En plan, teletrabajas tres días, otros dos tienes que ir a trabajar a la oficina. Entonces, bueno, yo creo que va a ser mucho ensayo y error y que el que hable de que las cosas van a ser de una manera determinada, en el fondo se está marcando un triple, ¿sabes? No tenemos ni idea. Ni idea. Ni idea. Bueno, Aventura, gracias. Nada, muchas gracias a ti, Eva. Seguimos hablando. Seguimos hablando. Una de las consecuencias también de esta pandemia es esa fatiga que estamos teniendo, que estamos sufriendo. El Hospital Costa del Sol nos aclara de qué manera, cuáles son sus características y sus consecuencias. A medida que en nuestro país se han ido aplicando medidas para restringir los movimientos con el objetivo de reducir la transmisión comunitaria y las infecciones por el virus del COVID-19, cada vez más personas estamos cambiando nuestra rutina cotidiana. La nueva normalidad ha traído cambios y modificaciones en nuestras rutinas y en nuestros hábitos, periodos de confinamiento, cuarentenas, así como la reducción en el contacto físico con nuestros familiares o amigos. Estos cambios requieren tiempo y esfuerzo para lograr una adaptación sana. Esta adaptación a estos hábitos de vida, enfrentarnos incluso al temor de contraer el virus y la preocupación también por las personas más próximas y más vulnerables, hace difícil esta adaptación y puede resultar especialmente dura para las personas con trastornos de salud mental. Tras un año de crisis por COVID-19, aparece un término nuevo, fatiga pandémica. Puede definirse como la desmotivación para seguir las conductas de protección recomendadas por las autoridades sanitarias que surge tras varios meses ininterrumpidos de crisis sanitaria y social. También la fatiga pandémica se puede definir como una serie de síntomas derivados de la enfermedad del COVID, pero sobre todo a las consecuencias que ha traído para todos esta pandemia mundial. Tres características que la fatiga pandémica ocasiona y que suponen una seria amenaza para la salud mental de la población son elevados niveles de incertidumbre que generan nerviosismo, inquietud, estrés emocional, inestabilidad, no solamente económica o en el ámbito laboral y educativo, sino también en nuestro propio proyecto de vida. Las consecuencias del estado de alarma y las restricciones y limitaciones que han decretado las autoridades sanitarias rompen también nuestra sensación de control. Entre los efectos psicológicos que la fatiga pandémica puede ocasionar figuran el cansancio, la ansiedad, la tristeza, irritabilidad, el desánimo o la apatía, desesperanza hacia el futuro, las alteraciones en el sueño, la actividad física o la alimentación y el retraimiento social que puede llevarnos al aislamiento y a la soledad. Afortunadamente, son muchas las cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental y también ayudar a otras personas que puedan necesitar nuestro apoyo y atención. Confío y espero que las siguientes recomendaciones les resulten útiles para cuidar y atender su salud mental. Valorar positivamente las cosas buenas que tenemos en la vida. Es importante poner en valor el tener una familia, tener amigos, buenos compañeros, dar valor en definitiva a las pequeñas cosas buenas del día a día. Centrarnos en lo que podemos hacer y no tanto en lo que no está en nuestras manos. Esto permite fomentar el optimismo y es una actitud ética. Intente limitar la frecuencia con la que ve, lee o escucha noticias que puedan causarle preocupación o tensión. Infórmese de las últimas noticias una o dos veces al día, en caso necesario, pero reduzca la exposición a noticias negativas. Utilice adecuadamente las redes sociales. Emplee sus cuentas y las redes para promover mensajes positivos y esperanzadores. Esta evitación en la sobreinformación y el reducir la exposición a este tipo de noticias evita ansiedades, rumiaciones y preocupaciones que son evitables. Conserve sus rutinas diarias en la medida de lo posible o establezca nuevas rutinas. Levántese y acuéstese todos los días a una hora similar. No descuide su higiene personal. Lleve a cabo una alimentación saludable, haga ejercicio de forma habitual, establezca horarios para trabajar y para descansar y reserve también un tiempo para hacer cosas que le gusten. Este tipo de medidas combate la pérdida de sensación de control. Un factor de protección muy poderoso para la salud mental es mantener un contacto social. Mantener estas interacciones regulares con nuestros seres queridos no es incompatible con el cumplimiento de las normas sanitarias. Distancia física sí, pero no distancia social. Evitar la soledad es muy importante porque contribuye a preservar nuestro bienestar. Llama a las personas que quieres, podemos hacer uso de la tecnología para estar cerca de los que están más lejos. Limite el consumo de bebidas alcohólicas o evítelas por completo. No empiece a consumir alcohol si nunca lo ha hecho antes. Evite también utilizar el alcohol y las drogas para enfrentarse al miedo, a la ansiedad, al aburrimiento o al aislamiento social. Para los más jóvenes y los adolescentes no abusen de los videojuegos móviles, tablet, televisión. Aunque las nuevas tecnologías puedan ser una forma para relajarse y para combatir el aburrimiento, cuando se está en casa mucho tiempo pueden ocasionar complicaciones. sea consciente del tiempo que pasa delante de las pantallas y asegúrese de descansar cada cierto tiempo del uso de estos dispositivos. Si puede, ofrezca ayuda a otros miembros de la comunidad que lo necesiten. El altruismo refuerza nuestra autoestima y sentirnos útiles beneficia nuestra salud mental. Cuide los hábitos de alimentación, de sueño, de actividad física y de ocio. Hacer cosas para relajarse, reír y divertirse e intentar tener momentos que nos haga sentir felices. Esto beneficia mucho nuestro bienestar psicológico. Reinicie o construya su proyecto de vida. No dejar que las emociones negativas bloqueen nuestra vida. No ser demasiado severos ni críticos con nosotros mismos ni con los demás. Podemos también aprender cosas valiosas de esta situación y creceremos a nivel personal. Retomar metas, objetivos, proyectos y tareas evita el desánimo y la apatía a través de la activación conductual. Exprese y comunique sus emociones. Es necesario reconocer cómo nos sentimos. No tener miedo ni a llorar ni a sentir. Expresar emociones ayuda a desbloquear pensamientos negativos. Debemos ir resolviendo las situaciones y los problemas en la medida en la que vayan apareciendo o le tengamos que hacer frente. No anticipar problemas. Intentar vivir el aquí y el ahora. Sea proactivo y afronte centrado en la solución y no tanto en las emociones negativas. Si padece un trastorno psicológico, un trastorno mental o del comportamiento o incluso un trastorno por abuso de alcohol o otras drogas, no abandone el seguimiento. No abandone su tratamiento. Pida ayuda y acuda a su facultativo de referencia. No hay salud sin salud mental. Bueno, supongo que todos nos sentimos identificados con algunos de los aspectos pero la buena noticia es que se puede paliar. Nos vamos a marchar unos minutos a publicidad y a la vuelta les vamos a hablar de la primera fase promesas de la Federación de Gimnasia Rítmica. Será en Marbella este sábado. Hasta ahora. Gimnasia Rítmica Gimnasia Rítmica